¡Muy buenas, guerreros! ¡Muy buenas, princesas! Hoy soy yo quien nos va a preparar unos riquísimos sticks de jamón. Necesitamos hojaldre, huevo, jamón y un poquito de sal. Cortamos el hojaldre en ocho tiras, iguales. Ahora barnizamos con huevo. Lo siguiente es poner jamón en cuatro de las tiras. Poner bien de jamón, no seáis ratillas. Con las tiras que no tienen jamón, tapar las que sí que no tienen. Y ahora volver a barnizar con huevo. Ahora darle la vuelta con cuidado. Y a continuación, barnizar la última cara que queda. Ahora viene la parte más complicada. Tenéis que rizarlos con cuidado sin que se os peguen. El último. Añadimos un poquito de sal. Y ya están listos para meternos en el horno. Quince minutos a ciento ochenta grados. Cuidado, no os queméis. Yo me voy a poner mi temporizador, que no quiero que se me queme. ¡Mirad qué pintorra! ¡Mirad qué pintorra! Esto no lo supera al guerrero. ¿Qué haces, Georgina? ¡Uy! ¡Que me pique a mi padre! Abrazos guerreros, besos princesas. ¡Qué tanti religiosos! Ya está listos para meternos en el horno. Gracias.